...conémica, es la que viene. Jay Mamón vuelve a la tele y a la radio el lunes, se reincorpora a los medios después de la cancelación propia de la denuncia que ya todos conocemos, va a arrancar en Net TV con un programa y en Radio Splendid. Y hay mucha interna en los equipos de ambos lugares, porque si quieren hacer pase con él, si prefieren mantenerlo lejos, que no se despegue Jay Mamón, como que les hace ruido y los incomoda a los colegas. Sí, aparte, bueno, nos llega esta información, actualmente en Net TV, todos los programas hacen pase, Pilar Smith hace con Monty, Monty hace con Claribel, mientras hace Claribel esté, Claribel hace con Tomás Dente, ¿y a quién le tocaba? Todo ese grupo, no se sabe porque va a haber reformas en la grilla. Movimientos agrarios. Entonces, aparentemente, ahora vamos a ver las notas y sumamos información, aparentemente hay mucho descontento en Net. Bueno, vamos a arrancar con Carlos Monti, figura de Net, que creo que es el que tendría que hacer el pase en particular. Particularmente parecería que sí. Bueno, y ¿qué quieres? Carlitos, ¿qué vas a decir, querido? A ver, jugate. Jugate. ¿Qué te parece la llegada de Jay acá al canal? Sin palabras. Que venga al canal, no, que venga al canal, qué sé yo, no sé. Listo, que venga al canal. Está todo bien, no sé. Además, no te voy a decir. No, pero tu cara me dice que mucho no te gusta. No, no es que me gusta. A mí, a ver, a mí al canal le importa poco lo que yo opino, ¿viste? Entonces, es una opinión que me voy a reservar para el living de mi casa y ya está. ¿Viste? Es una decisión del canal, hay que respetarla. Es un compañero más, a partir del momento que desembarque y no mucho más. ¿Estarías dispuesto a hacer un pase con él? Es que no va a estar después de mí. Nosotros terminamos a las cuatro. Y después de mí va a haber, no sé, creo que va a estar todo a mí, me parece. Me parece, no sé, ¿eh? Estoy hablando, pues no, desconozco. Pero seguro él no, porque además él está haciendo radio a la misma hora. Así que no va a haber paz. ¿Invitarlo al piso? Sí, si me lo piden. Bueno, pero vos podés, como conductor del programa, decidir si querés o no querés. A ver, yo te voy a contar lo que le dije al gerente de programación. Durante el verano, y se lo dije también a Gustavo Sofobich, durante el verano, varias veces pedimos hacer notas con él. Nunca lo tuvimos. ¿Y qué habrá cambiado ahora que se empezó a querer mostrar en los medios? Bueno, querer trabajar, ¿no? Quiere laburar y está en su derecho. ¿Viste? No, no. ¿Por qué no? A ver, estuvo sentado en la mesa de Mirta, estuvo sentado en otros programas. Yo no sé si no estuvo con ustedes también durante el verano. Por eso, en un móvil. Por eso. Así que, bueno, está en todo su derecho, ¿viste? Él insiste en su inocencia y, bueno, es un asunto de él y su conciencia. ¿Crees en su inocencia o quizás qué es lo que te provoca como un, no sé si rechazo, pero como un poco de negación? Yo creo lo que dijo la justicia. Punto. El resto me lo reservo para el living de mi casa. ¿Qué te pareció su cruce con San Pedro y cómo respondió ella? Bueno, pero es que Valeria le dijo las cosas que son reales, que es lo que dice el expediente y que es lo que cualquiera de nosotros tiene que sostener. Y punto. Está clarito. Prescribió, prescribió. Punto. De ahí en adelante, todas las elucubraciones que haya que hacer corre por cuenta y cargo de cada uno. Acá hay que acatar lo que dice el fallo de la justicia. Punto. Se terminó. Por último, ¿lo vas a ver? ¿El programa? Sí, como veo todos los programas. Sí, ¿cómo? ¿Por qué no lo voy a ver? Sí, lo voy a ver. Y voy a opinar. Opinar, digo, en la mesa de café que armamos todos, pero nada más que eso. Sí, 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 sí. Sí, ¿por qué no lo voy a ver? Sí, claro. Bueno, Monti habla mucho con el rostro, ¿no? Los silencios, no quiere saber nada. Está muy bajo, está muy bajo total. Yo te digo la información que tengo. ¿Qué sabés? A mí primero me dijeron que ninguno de los productores, ninguno estaba contento con la llegada de Jay y me dicen que además a Jay le estaría costando esto de los oficiantes y los productores. Ahora.